Dices que me quieres ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Dímelo a la cara si es que estás jugando con mi corazón ¿Por qué si yo te he amado con locura? ¿Por qué tú juegas con mi corazón? Yo a ti te dejo que así sea esta mi tortura Pero ya me cansé de ser payaso de tu amor Y no seré más tu payaso, mujer Dices que me quieres, dices que me amas cuando estás conmigo Cuando doy la espalda siempre estás llamando a mi mejor amigo Dímelo a la cara si es que estás jugando con mi corazón ¿Por qué si yo te he amado con locura? ¿Por qué si yo te he amado con locura? ¿Por qué tú juegas con mi corazón? Yo a ti te dejo que así sea esta mi tortura Pero ya me cansé de ser payaso de tu amor Pero ya me cansé de ser payaso de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!